Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz. Dios, vuélveme el gozo de tu salvación, sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? Levantamos nuestras manos a ti, Señor. Y nos rendimos ante tu cruz. Tú eres mi Dios, mi Redentor, tu amor Señor, me salvó. Hoy vuelvo a ti, a tu cruz, a escuchar tu dulce voz. Duérdeme el gozo de tu salvación, sáciame con tu palabra, oh Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si solo tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? Dile, y vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Y vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti, a tu Señor. ¿A quién iré, Señor Jesús, si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? Y vuelvo a Ti, y vuelvo a Ti, y vuelvo a Ti, a Tu cruz Nos sentimos a Ti, Señor ¿A quién iré, Señor Jesús, si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? ¿A quién iré, Señor Jesús, si sólo Tú tienes mi Dios, palabras de vida eterna? 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 Me abriera, Señor Señor Palabras de vida eterna? Palabras de vida eterna? Amén way, Señor Alabras de vida eterna? Ariadino como fiel gracias por tu sangre derramada gracias por haber resucitado el tercer día Señor por redimirnos Señor por tomar el castigo que merecíamos nosotros Señor como no hemos de andar en santa y piadosa manera de vivir Señor cuando tu lo dices todo por nosotros te adoramos Señor a quien iré Señor Jesús si solo tu tienes mi Dios palabras de vida eterna a quien iré Señor Jesús si solo tu tienes mi Dios palabras de vida eterna palabras de vida eterna palabras de vida eterna palabras de vida eterna si tú estás agradecido con el Señor por ese sacrificio en la cruz dale un fuerte aplauso gracias Señor gracias Señor gracias Señor Gracias.